Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cuando hay personas que se han conducido de una manera tan pecaminosa como es mi historia, como es el que está hoy aquí delante de ustedes. Y está de pie con salud. Con una familia constituida, donde tengo mi esposa y donde le puedo mirar a la cara y decirle, desde que estamos casados mujer, te soy fiel. No, es que no tengo luchas en la mente y en los ojos, hermana, quítense de la mente esa situación también. No sobreidealicen al varón, pero el varón que fue tocado por Dios controla todos sus impulsos porque Dios viene a morar en él por la fe en Jesús. Y no solamente tengo esa condición con mi esposa, tengo condición con mis hijas, le puedo mirar a la cara y le puedo dar consejos que yo también he vivido. Consejos que primero vinieron a mi mente y a mi corazón. Verdaderamente, solamente porque Dios se acuerda de que somos polvo, dice esta porción del Salmo. Y como se acuerda nuestra condición limitada, caída. Y como un papá, no solamente entiende nuestra condición, como un papá que se apiada de sus hijos, así alejó. Como el oriente es lejos del occidente, nuestros pecados es nosotros. Pero inicia, y es importante hacer esa introducción en relación a este Salmo. Inicia de una manera que quiero hacer un énfasis muy grande en favor tuyo. Creo que Dios te trajo para que escuches esto hoy. Y voy a hablar solamente de la segunda porción del versículo 2 del Salmo 103. Podemos mirar ahí en la Biblia, dice, no olvides. Puedes decir conmigo, olvidar. Puedes decir otra vez, olvidar no es bueno. Decir conmigo, lo bueno es recordar correctamente. Nosotros tenemos que tener inteligencia en la forma como abordamos nuestros recuerdos. Porque si lo hacemos, los recuerdos que traemos a nuestra mente nos van a dar una vida de plenitud. Vamos a poder ser personas felices. Por eso titulé a la predica, recuerdos que alegran. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué está diciendo básicamente aquí? Pensá en lo que te hizo bien. No olvides, alma mía, mente, capacidad de recordar. No olvides ninguno. Y cuando dice ninguno, estamos diciendo, hace como de repente observación sobre esos detalles. No olvides ninguno de sus beneficios. Sé detallado en la manera que te acordás. En las cosas que te han bendecido. ¿Están siguiendo el hilo, gente? Nuestro corazón depende de lo que retenemos en él. Si retenes solamente recuerdos malos, te van a amargar. La carta a los hebreos dice literalmente así. Cuidado. Cuidado. Es una alerta bíblica, la palabra de Dios. Cuidado que no haya en vuestros corazones ninguna raíz de amargura. Que sea un estorbo y no se puedan agarrar de la gracia. Y no solamente eso, contaminen a muchos. Es palabra de Dios, hermano. Nuestros corazones dependen de lo que recordamos. ¿Por qué piensan que la Biblia dice, como alguien que limpia la casa, como alguien que está atendiendo de que todo esté en orden, barrida, aseada, perfumada, iluminada, sobre toda cosa guardada, Proverbios 4.23, guarda tu corazón. ¿Por qué? Es lo que sos. Porque de ahí mana la vida. Si tenés buenos recuerdos, qué gusto da estar con esas personas que saben hacer memoria de las cosas lindas. ¿Vieron cuando se llegan a casa? A mí me pasa mucho esto. No voy a culpar a mis padres, pero siempre tiene mucho que ver el contexto donde fuimos criados. Situaciones que nos han acontecido. Perdón. Mi papá dijo esto en una ocasión. Cuando yo me caí del caballo, pero no lo decía como yo lo estoy narrando ahora, de una patada, así me levantó tu abuelo y me subió en el caballo. Y él lo decía orgulloso. Y papá era una persona que cuando llegaba en la casa podía estar así el 99,9% bien, pero si había algún detalle que estaba fuera de lugar, él tenía la capacidad de observar ese 1%. No, ¿qué 1? Ese 0,01%. Y se enfocaba en eso. Parecía que nunca nada era suficiente. Parecía que ningún esfuerzo pudiese generar un contentamiento. Pero papá, estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro que me amaba. El problema es que no tuvo la capacidad de ordenar sus pensamientos, sus recuerdos. Eso fue lo que le pasó a mi viejo. Y le limitó mucho. Al punto que se separó de mamá y tantas situaciones. Y cada vez que se encontraban ellos con mamá, hermanos, podía ser la cuestión, el punto en referencia, el motivo de la discusión, podía ser un objeto negro. Pero si papá decía, esto es negro, aunque fuese negro, mamá decía, esto es blanco. Y viceversa, si mamá era la que decía que era negro, él iba a decir, no, es blanco. ¿Por qué? Porque tenían el capricho. No estoy haciendo deshonra hacia mis padres, les estoy abriendo mi vida, mi corazón, mi familia. Tal vez ni siquiera hubiese dicho de esa manera. Pero para que entiendan que se puede nada más, abro mi contexto también. No me hago la víctima y tampoco el hombre, porque voy a abrir también un poco más de mi historia cuando vaya narrando los principios espirituales que quiero compartir hoy contigo. Pero sin lugar a dudas, como dijo alguien por ahí alguna vez, la fruta no cae lejos del árbol. Y es bíblico. Los padres comieron uva y los hijos tuvieron dentera. Pero no termina ahí el versículo, dice, ya no se dirá ese dicho sobre Israel. ¿Por qué? Porque Dios nos da la capacidad de poder ordenar nuestros pensamientos. Filipenses 4.8 que dice, en lo bueno, en lo amable, en lo digno, en lo que tiene virtud. Si es algo digno de ser reconocido, algo digno de ser alabado, en eso, pensad. Papá, alma mía, no olvides ni el más mínimo detalle en lo que fuiste bendecido. Se sucedió una discusión con papá. ¿Por qué? Porque yo no tenía nada que hacer, ¿verdad? Yo estaba tan desocupado, tan tecoreí, que dije, estamos todos bien acá en casa, comemos rico, nos falta que comer sobre la mesa, vestimos bien, la casa está linda, la casa está perfumada, los niños son sanos, voy a generar un problema, voy a cambiar de religión. ¿Verdad? Nadie hace eso. Pero comencé a leer la Biblia, obviamente se comenzaron a generar preguntas, preguntas que no fueron respondidas bíblicamente, y tomé una decisión, y me fui a un lugar donde siempre se me enseñó en mi infancia de que era una secta, porque para mí siempre las iglesias protestantes, todo era una secta, que no le quieren a María, que lo que solo quieren es tu dinero, y todas esas cuestiones que te dicen, que te generan argumentos, y te cuesta venir a un lugar como este. Pero comencé a leer la Biblia. Entonces se generó un conflicto con papá, muy, muy fuerte, muy fuerte, gente, con palabras que ni siquiera voy a decir aquí, ¿verdad? Yo le abrí a la Biblia, acá está, porque en momentos yo así, me faltaba humildad también, me faltaba humildad, sinceramente, porque aunque yo le mostraba ahí la verdad, y le mostraba así sin amor, vieron Proverbio 16.6, dice, o 16.4, no recuerdo, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y era mucha verdad, pero no había empatía. No lo estaba trabajando de la manera en que se trabajó conmigo. Era más o menos, lo tomás o lo dejás, porque si no, estás en falta y está. Y entré en una frustración así en mi alma, porque yo veía que todos los que se convertían, porque así decimos los evangélicos cuando cambia la gente de religión, oye, convertimos a Pepe, ¿en qué es lo que se convirtió? En extraterrestre, no sé. Pero entendemos hoy lo que quiere decir, ¿verdad? Se entregó a Cristo. Porque si cambiaste religión solamente para venir a la iglesia evangélica, créeme que sos digno o digna de lástima. Si en verdad tu vida se le parece a Cristo, la Biblia dice, el que dice estar en él, tiene que andar como él anduvo. Entonces, yo me quejaba así, porque todos los que se convertían, enseguida comenzaban a venir su tío, su tía, su mamá, su papá, y venían en familia, lloraban y pasaban su testimonio, y en casa, nada. Era un conflicto así en mi alma. Yo así decía, Señor, ¿por qué? Si hago esto, lo otro y aquello, y ¿saben a dónde me llevó el Señor? A recordar cosas que ni siquiera puedo recordar. Me dio, o sea, así sentí en mi conversación. Es espiritual. Lo tenés que vivir de manera espiritual. Yo por lo menos no escucho la voz de Dios. Aunque cuando quiero escuchar la voz, ¿quién quiere escuchar la voz de Dios audiblemente? Hay alguien. Leemos alta la Biblia. ¿Sí? Cuando quiero escuchar la voz de Dios, leo la Biblia en voz alta, aunque es mi timbre, es la voz de Dios. ¿Sí? Entre paréntesis. Pero en mi momento de oración, tengo una percepción acá en mi interior. Y así mientras me quejaba, ¿por qué todo se convierte en sus familiares y todo eso? Sentí esto. Te limpió la cola. Te puso nombre. Bueno, a esos señores, no sé, siempre tuve vergüenza. Vicente Erasmo, ¿por qué no me puso? No sé. Tenía vergüenza de Erasmo. Ahora que soy más grande, ya se me estoy quedando sin cabello, me está gustando Erasmo para ese señor, don Erasmo, ¿verdad? Pero no quería en la escuela que nadie se entere que mi segundo nombre era Erasmo. Y todos me conocían como Pepi nomás, pero hasta ahora. Pero era el nombre de mi abuelo materno y mi abuelo paterno, Vicente y Erasmo, ¿verdad? Te puso nombre. Te dio de comer. Te envió a la escuela. Te vistió. Cuando estuviste enfermo, te llevó al doctor. Te sanó. Y dentro de lo que él sabía, te llevó a la catequesis. Él te quiso dar lo mejor. Lo que tenés que hacer es honrarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No dice si son buenos o si son malos. Honra. Y tenemos que saber cómo vamos a pensar en ellos para que sea algo posible de ser desarrollado y podamos tener una vida que le agrada a Dios y nosotros podamos confirmarnos en la fe. ¿Por qué? Porque vivimos en las líneas que la Biblia tiene establecidas para los pies que confiesan fe en Jesús. O sea, para vos y para mí. Los recuerdos correctos, los recuerdos correctamente seleccionados nos ayudan en los momentos difíciles. Como dice, abro aquí, Santiago, pueden ir por favor. 1, versículo 22 al 25. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si solamente oís la palabra y no la viviste, engañás, dice, engañándoos a vosotros mismos. Estoy en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 23. Ahora leo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no un hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo. Se mira en el espejo, ¿verdad? Y después se va y dice, y luego olvida cómo era. ¿Verdad que no pasa eso? ¿Verdad que no pasa? Vos ves una foto y aunque vos no te estés mirando así en el espejo, che, esperan vos, yo digo soy este, esperan, acercá ahí el espejo y ya poné así la foto. No, porque vos sabes, está diciendo que de manera natural uno sabe cuando se observó, sabe uno cómo es. ¿Quién es? ¿Por qué no es así en la Biblia? ¿Por qué no es así en el espíritu del hijo, de la hija, de Dios, del hombre, de la mujer, que han sido sellados con el espíritu de la verdad? ¿Por qué miramos cómo somos y después nos vamos y vivimos de una manera que la Biblia dice que no es como somos? engañando a vosotros mismos. Versículo 25, 24, no, 25. Más, el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra de Dios, la de la libertad, decí conmigo, libertad y persevera. Miren, no puede haber libertad si uno dice chiquitito, los tíos, el contexto, los amigos, de arriero, que está, hará, de cuñal. ¿Verdad? Son hombres, el verdadero hombre tiene que tener muchas mujeres. Es una filosofía de vida. Es una filosofía de vida. El punto así, la gente más o menos así de mi edad, antes se le llevaban las casas de citas. Ustedes entienden, lo hablo con mucho de coro. ¿Para qué? Para toikoshuikunbae. Vamos a ser de él hombre. Así era. Era normal. Nadie veía, no tenía ningún prejuicio contra eso. Por supuesto, voy a abrir un paréntesis ahí, todo el conflicto, el problema social que se desencadenó. ¿Por qué? Porque era un acto donde, después de años sin rostro, le va a ver pasar a esa mujer, no le va a conocer, sin nombre, porque no, no, es que le pide su cédula, sin afecto, nunca sintió nada, por dinero, ahí se volcó lo que era el regalo de la luna de miel, donde se iba, en el efecto, donde se iba a consumar lo que Dios dice, ya no serán dos, sino una sola carne, comparando con el misterio de la unión entre Cristo y su iglesia, en una práctica de pecado, que dice, ahora sos hombre, entonces los varones están todos endurecidos por la práctica del pecado, sus corazones, son ásperos con sus mujeres, ¿verdad? Sus oraciones no llegan ni al techo, por eso dice la Biblia, el varón, el esposo, tiene que tratar con delicadeza a su mujer, como a igual, así, como a coheredera en la gracia que es en Cristo Jesús, para que sus oraciones no tengan estorbo, dice la Biblia, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, justo el apóstol que sabemos que estuvo casado, yo veo ahí, entre líneas, veo experiencia, experiencias vividas, donde la palabra de Dios te tiene que estimular a que vivas correctamente, para pensar, para recordar correctamente, porque si no vivís correctamente, vas a pensar y vas a recordar incorrectamente, es una causa y efecto, es algo muy natural, los recuerdos correctos te ayudan para mantenerte firme en los momentos difíciles, no termina ahí el pasaje de la carta de Santiago que estoy queriendo compartir contigo, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, todos los días tienes que recordar, si algo vas a recordar, tiene que ser la palabra de Dios sobre cada decisión que estás tomando, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, recuerdan Jacob cuando levantábamos la ofrenda, señor, si tú me acompañas, si no me faltaré ropa, no me faltaré comida, me hicieras volver en victoria, yo de lo que consiguieres te daré el diezmo, ustedes se imaginan a Jacob siendo prosperado, siendo protegido por Dios, visitando prostíbulos, emborrachándose en las cantinas, robando, siendo violento, no, no, una vida consagrada es una vida bien pensada y una vida que fue bien pensada una vida consagrada a Dios es una vida que da gusto recordar, por eso dice en Eclesiastes dice muy claramente joven, acuérdate de Dios en los días de tu juventud, sí, claro, tenés hormonas, brotan la dopamina, la serotonina, todo lo que hay, verdad, y todo lo que podés llegar a experimentar como sensación de placer, disfrute lo que está delante de ti con todo tu corazón, disfrútalo, pero acuérdate que rendirás cuenta, no sea que lleguen esos días, verdad, vuelvo a hacer mención las canas, los años y no tengas contentamiento en tu corazón, tenemos que tener inteligencia en la manera como vamos a recordar lo que vamos caminando para poder sobrellevar o sobreponernos en las situaciones difíciles y la única forma es poniendo nuestros ojos en la palabra, también, 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 haciendo alusión a Jacob, pero ahora a otro, a Jacob, digo bien, verdad, de su victoria, ahora otra persona importante en la historia bíblica, voy a hacer memoria del rey Saúl, porque también tenemos que ordenar nuestros pensamientos, no para los momentos difíciles, sino para los momentos de victoria, dice Salomón en el libro Ecclesiastes, no entre yo en tal necesidad, no me hagas tan pobre que termine yo blasfemando tu nombre, ni tan rico que me termine yo olvidando de ti, ¿cuál es el equilibrio? Decí conmigo, el equilibrio es la madurez de mi alma, decí conmigo, el equilibrio es mi nivel de consagración, y consagración es dependencia, consagrar es dedicar algo para algo, ¿verdad? Estas sillas están consagradas, estos instrumentos están consagrados aquí para el Señor, es como una figura en el Antiguo Testamento donde había utensilios en el templo, en el templo que era un lugar consagrado a Dios, que eran solamente dedicados a Dios, y cuando hubo un rey de Babilonia que estaba bebiendo, estaba haciendo fiestas paganas con los elementos del templo de Dios, Dios trajo juicio en ese mismo día. Hermanos, cuando nosotros decimos somos de Él, tenemos que andar como Él, tenemos que pensar como Él, tenemos que recordar como Él, porque cuando andamos sin Cristo comenzamos a tener victoria, ese es un conflicto que tenemos las personas como yo, que estuvimos tan, 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 tan ahí abajo, que en ese momento decía Satanás, qué pico, a vos te va a querer Dios, vos sos una basura, qué Dios santo va a poder fijarse en un energúmeno como vos, vos sos un inútil, vos estás para esto, para el pecado, nunca vas a salir de ahí, y tantas cosas que sentía así en mi mente y en mi corazón hasta que Dios me rescata y comienzo a tener otro estilo de vida y el mismo demonio que me decía eso, vos siempre lo fuiste bueno, vos eras lo medio el más especial en todo ese grupo de delincuentes, siempre en el fondo vos eras el más buenito, el más fiel. Mentira, mentira, es Él en nosotros, por Él, en Él y para Él vivimos, en Él nos movemos, en Él es el amén. O si no, esto es una religión nada más y no es una adoración genuina. ¿Saben? La palabra adoración en el Antiguo Testamento significaba esto exclusivamente, servicio. Fueron y sirvieron a dioses ajenos. Gente, explico gran cosa que te diga parte de tus recursos vengan en servicio a la predicación de este púlpito si en verdad Dios te está hablando. Significa consagración, significa tener recuerdos con Él. Hermanos, si yo comenzase a hablar desde el momento donde se me enseñó los diezmos y las ofrendas y como el Señor nunca me hizo faltar sino que me hizo prosperar, van a pensar que le estoy manipulando. Quiero dar la palabra de Dios porque si la palabra de Dios no te mueve, Jesús dijo ni si se levanta uno de los muertos van a creer. Está escrito y si Dios te dice que le puedes ordenar a tu corazón, a tu alma, alma mía, no olvides, decir tampoco corazón, no olvides lo bueno que se te hizo. Te ordeno. Es necesario, por eso está escrito amados hermanos, tanto para lo bueno como para lo malo. Ahí el contexto que quería hablar del rey Saúl, él ahí en el capítulo 15 del versículo 17 del primer libro del profeta Samuel, el profeta le dice vos te tenías en poca estima a vos mismo, vos te sentías pequeño, Dios te puso en un sitial, te puso como príncipe de su pueblo, te dio victoria y cuando te ordenó destruir esto que era maldito, y hay todo un contexto ahí que tenemos que ver porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Efesios capítulo 6, pero en el Antiguo Testamento lo espiritual se narraba desde lo natural. Literalmente los buenos paganos representaban un mundo espiritual de demoníaco y tenía que ser destruido y sin embargo, hacen algo así conmigo comillas, el rey Saúl dejó lo mejor. No le vaya a poner comillas a eso que Dios dice, es pecado en tu vida, por favor, ¿por qué tenés que poner trabas para que puedas pensar bien, para que puedas sentir, recordar bien? Saúl entró en un conflicto tal, en un conflicto tal, que aquel al que le debía el que él esté sentado todavía en el trono del rey, hago referencia a David, porque nadie se animó, él era más alto del hombro para arriba que cualquiera de los otros hebreos, él era el gigante que tenía que pelear contra Goliat, y David se va, arriesga su vida, sabemos que hay todo un principio espiritual, pero humanamente mirando yo acá entre las tropas le veo al rey más alto así que yo, le veo al otro gigante y se va el peticito ese que arriesga su vida para matar a un experto en guerra, a un gigante, yo digo, el rey Saúl, tenés que estar agradecido con este rubito, y este te salvó el reino, tenía celos de él, porque no pensaba correctamente y no podía recordar que fue Dios el que le puso ahí, eso les hace mención al profeta, o sea, cuando venía el profeta en el Antiguo Testamento es como cuando vos literalmente hoy en este tiempo abrís la Biblia, así es, venía el profeta y venía la palabra de Dios, hoy abrís la Biblia y es Dios el que te está hablando, no tengas miedo de abrir la Biblia, por favor, vos querés, ¿quiénes son papás, mamás, quiénes son padres? ¿Vos querés que tu hijo te tenga miedo? ¿O querés que venga contigo confiadamente a hacerte preguntas y vos responderle con todo, todo, todos los recursos que tenés, según su edad lo ponés para que su mente lo pueda captar? ¿Y vos qué creés que sos mejor que Dios? Él quiere que nos acerquemos confiadamente para que tengamos recuerdos con Él. Un pueblo que no sabe recordar su historia está destinado a desaparecer. Les leo rápido lo que dice Éxodos capítulo 2 versículos 23 al 25 Aconteció que después de mucho tiempo, después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a cabo de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivos de la servidumbre. Estaban esclavizados, ¿verdad? Ya había muerto José, ya había muerto el rey con el cual José habían hecho una historia tan formidable de la mano de Dios. Había muerto esta gente, los judíos se reproducían como conejos, entonces ya era un pueblo muy numeroso, tuvieron miedo, le esclavizaron, pusieron trabajo pesado sobre su espalda, literalmente esclavos y entonces ellos comenzaron a gemir por esa servidumbre y dice, versículo 24, oyó Dios, oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. decí conmigo, Dios también anda recordando cosas. ¿Qué te habló Dios en tu corazón cuando en un momento dado leíste la Biblia y que vos sentías que era el sello de Dios sobre tu corazón de la mano de su Santo Espíritu? ¿Por qué él se olvidaría? ¿Por qué él no cumpliría? ¿Acaso él miente? ¿Acaso él es hombre para arrepentirse? Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Si vos ordenás la manera en la cual vas a pensar en tu vida vas a poder reconocer a la gente. ¿Por qué? Porque si vos hermano voy a volver a contar así un contexto mi hermano estaba haciendo un gallinero en el patio de atrás y estaba levantando ya así el gallinero y realmente no estaba muy lindo el gallinero pero iba a funcionar como gallinero sí o sí nos iba a quedar el techo estaba ahí el porla no vaya a pedir que sea totalmente así levantando un poquito más la muralla que teníamos con el vecino en síntesis llegó papá y dijo esto tiene que hacer alguien que entiende tiró la lata perdón el balde donde estaba la mezcla la verdad la palita esa siempre nos trataste como unos inútiles le dijo mi hermano en verdad no le dijo que él era un inútil no le dijo que estaba mal su proyecto él simplemente dijo esto tiene que hacer alguien que no era albañil mi hermano esto tiene que ser hecho por un albañil no pudo ordenar la manera que iba a recordar lo que viene viviendo con ese hombre que le limpió la cola que le dio nombre que le enseñó a caminar que le envió a la escuela que le alimentó y se aman hace poco murió papá y lloraba mi hermano claro que se aman es fundamental que lleves lo que hoy estás escuchando tenés que saber ordenar cómo vas a recordar tu vida Dios acordó y pudo identificar a los que eran suyos acordate de los tuyos decí conmigo me voy a acordar correctamente decimos otra vez me voy a acordar alegremente es una decisión no es una locura es una decisión hermanos es una bendita decisión un pueblo que no sabe recordar su historia está destinado a fracasar porque Israel haciendo memoria de aquel Dios que se acordó de ellos lo miró lo reconoció lo sacó ahí de la esclavitud verdad y los posicionó ahí en palestina donde están hoy actualmente ¿por qué? porque así como Dios se acordó cuando estaban en Egipto de ellos ellos también cuando fueron castigados por Dios 70 años después de Cristo el general Tito de Roma verdad ustedes saben la diáspora se destruye todo y ellos son dispersados ellos no se olvidaron de su Dios es más el idioma hebreo fue un idioma que se dejó hablar oficialmente pero se hablaban en las casas cuando se abría la Torah en las sinagogas en los países donde se les era permitido celebrar su culto ellos no se olvidaron de su Dios y donde están hoy donde Dios dijo que les iba a poner que Dios habló sobre tu corazón no dejes que un momento de recuerdos malos robe aquello que Dios plantó mirándote y haciéndote sentir su mirada sobre tu corazón porque si hay algo que le ofende a Dios es nuestra incredulidad y creernos significa que todo va a estar bien van a haber dificultad Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe y en un momento dado él no sintió precisamente esa paz que nosotros queremos sentir antes de dar un paso trascendental en nuestras vidas él sudaba gotas de sangre él tenía su alma su alma afligida en agonía literalmente él sentía que iba a morir y pedía que se le aparte esa copa más que no se haga su voluntad ustedes saben en el Ege Semaní la noche que iba a ser apresado mucha paz no tenía en su corazón pero él decidía una y otra vez recordar correctamente padre si uno sujeta tu mente tus recuerdos a lo que tu padre celestial dice que sos la carne todo el tiempo te está recordando lo corrupto que sos todo el tiempo todo el tiempo teniendo tendencias hacia el error por eso la Biblia dice no, no, no ahora esto yo agarro y lo uso como una herramienta de justicia porque ya no vivo yo aquel que sudó gotas de sangre antes de ser crucificado llevando en el madero mi maldición resucitó él vive en mí y lo que vivo en la carne lo vivo para su gloria hoy es saber recordar él es el Dios que adoramos todo poderoso y soberano recuerden glorioso salvador Dios nos creó con varias capacidades y una de ellas es la capacidad de poder recordar las cosas no recordar es una enfermedad amnesia en los viejitos y es muy triste viste una publicidad estaba sentada una mujer embarazada están en la parada del colectivo y le pregunta ¿de cuántos meses está? lo narro así como recuerdo ahora me vino a la mente de tantos meses y ella comienza a llorar lo primero es cuando ves la publicidad lo primero que pensás no esta no está con el papá de la criatura lo primerito todo va a estar bien le dice el otro la anima el señor tierno era el viejito y después viene el colectivo le dice vamos papá no recordar no es sano tenemos que recordar nuestras cicatrices en el cielo en el cielo no es que vamos a estar allá viene el fornicario allá la chismosa allá viene el petiso ese caperó homicida estoy haciendo parece como no sé ni si está bien hacer eso nadie pero va a haber memoria de tu pecado va a haber memoria el cordero inmolado sus heridas la que tocó Tomás lo vamos a ver pero lo vamos a recordar decir conmigo sanos así como cuando tuviste una herida y ella cicatrizó ya no va a haber tristeza ni dolor ya no va a doler si hay recuerdos que no dan gusto traer a la memoria por eso que hay que ser ordenados nosotros podemos y debemos decidir qué y cómo vamos a recordar las cosas Isaías 43 25 yo yo soy el que borro ¿vieron? quito doy vuelta a la página yo soy el que rompo borro tus rebeliones por amor de mí mismo no es que Dios tiene una sobrenatural autoestima dice es un amor que yo decido decir conmigo pensar correctamente pensar alegremente es bendición para los demás nos va a gusto estar con esas personas que destilan amargura que nunca pueden ver nada bueno que siempre todo es un jardín de rosas pero al final del túnel allá seguramente está el lobo feroz que nos va a morder siempre temiendo que es una forma de fe pero es una fe negativa porque también espera algo que aún no aconteció pero lo espera de una manera negativa generalmente ¿por qué? porque tiene recuerdos negativos que no lo sabe ordenar Dios dice yo tengo planes de bien y no de mal para daros el final que anheláis en vuestro corazón uno decide hacia dónde va a creer acá puede estar todo camino de espinas como le dijo Adán con el sudor de tu rostro con esfuerzo con dolor vas a tener que comer la tierra te va a producir espino y escardo pero se sacrificó el cordero estoy seguro que le alegró el corazón de Adán estoy seguro ¿por qué? porque después Abel sacrifica al cordero hay que decidir cómo vamos a recordar es una decisión nosotros somos los que decidimos por eso repito el versículo 25 de Isaías 43 borro tus rebeliones lo decido por amor de mí mismo es una forma que decido amar recordar correctamente es amor a los que te rodean no me acordaré de tus pecados ¿qué quiere decir? que Dios está enfermo que sufre de amnesia no no te va a reclamar algo que en las líneas de su recuerdo el puso en el cajón perdonado nunca lo va a traer a juicio porque está perdonado cuando te sentís juzgado por algo que Dios te perdonó esa no es la voz de Dios es el enemigo y el enemigo puede ser usado aún por la gente que te ama porque la gente que te ama también tiene que aprender a ordenar la forma en que va a recordar pero yo prefiero ser una ayuda en favor de ellos que estaré esperando que todo el mundo cambie para yo ordenar mis recuerdos puedo esperar la vida entera puedo partir de aquí sin que eso acontezca y no tengo permiso para hacerlo porque porque la tumba de nuestro Salvador está vacía los matrimonios que solamente traen recuerdos dolorosos están camino al divorcio esa gente que solamente hace recuerdos de las cosas malas y esto se sucede así y lo hablo porque me ha pasado en más de una ocasión si me dice esto yo le digo esto y esto ah no pero ella me va a decir aquí esto esto yo le voy a decir esto y esto y estás en una cosa que te da úlcera te da gastritis pensás todo tal vez nunca en la vida se desarrolle esa conversación pero no ordenás la manera que estás recordando los eventos que tenés y te licia te corta los brazos para poder abrazar te corta las piernas para poder avanzar te deja lisiado en relación a tu futuro por eso hay jóvenes hoy que no se quieren casar porque papá y mamá no están recordando correctamente se enamoraron no vinieron de la cigüeña allá va se dijeron seguramente cuando sus cuerpos estaban desnudos te amo pero en medio de las vicisitudes de la vida no decidieron qué y cómo van a recordar las cosas que les acontece vivir hebreos capítulo 12 versículo 14 y 15 dice seguir la paz con todos con todos con todos la santidad también santidad ¿qué significa? lo que Dios te dice pecado lo dejas de practicar y lo que Dios te dice esto es justo lo comenzás a practicar apartado del pecado para servir a Dios seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios y para tener paz tenés que tener pensamientos ordenados porque hay muchos que se van así con el rótulo o con la intención de pacificar o de conciliar pero en su corazón no tienen predisposición a ordenar cómo van a recordar las cosas y es cuestión que se le toque el botón y ¡boom! explota todo otra vez sin la cual nadie verá al Señor mirad bien o sea atended recuerdan a este pasaje que ya les para ofrecer que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia gracia significa regalo inmerecido es como este atril y acá viene Dios y te dice mira acá está la salvación vení a agarrar y yo me voy no pero yo no puedo agarrar esto porque legalmente Luzma es insoportable Dios yo no le voy a poder perdonar porque voy a decir 70 veces 7 es una mujer intratable está rencorosa sí por supuesto no le conoció a su papá pero qué culpa tengo yo yo le abracé yo le estoy siendo fiel y hay mil argumentos nunca tomás el regalo nunca vivís a Cristo regalo inmerecido tené cuidado que no te pase cómo puede acontecer eso brotando una raíz de amargura eso es lo que dice que os estorbe y por ella por esa amargura por no ordenar la forma que vas a recordar tu vida muchos sean contaminados recuerdo así en el colegio estuve en un colegio donde primero lo así los primeros 25 ingresaban a la mañana los segundos 25 a la tarde comencé a buscar de la línea negra hacia abajo híjole no ingresé y bueno ya mira acá en tercer lugar ingresé un colegio así muy referente así acá en nuestra sociedad colegio técnico nacional y después comencé a hacerme de arriero será Dios todo por eso tampoco dijo eso mi papá no quiero plantar así pero mi contexto vicios violencia y como que perdió una oportunidad el coeficiente intelectual decía podía trabajar en la NASA podía ser un astronauta el casco tengo verdad pero pareja que tengo un casco verdad tan cabezón que soy yo creo que tengo muchas masas encefálicas y perdí esa oportunidad mis otros compañeros son esto lo otro y aquello y yo ingresé en tercer lugar estaba ahí entre los 25 mejores para estar a la mañana en Tacumbú con una hija nacida fuera del matrimonio con mis padres peleados porque mamá quería vender la casa para ayudar a un baulaque que no estaba arrepentido mis hermanos llorando sintiendo vergüenza seguro que sí no es algo agradable tuve que decidir como voy a recordar no tenemos otra opción yo creo que por eso el Señor levanta gente como yo aquí en este lugar para que haya personas que tal vez no todos tal vez terminan privados de su libertad como fue mi caso pero hay personas que saben en el secreto que han hecho muchas cosas malas y se sienten indignos te cuento todos somos indignos algunos se manifestó de una manera peor lo indigno que son nada más pero todos sin Cristo estamos perdidos y destinados a ser atrapados en pensamientos y recuerdos amargantes frustrantes que te limitan en todos tus proyectos de vida si nosotros aprendemos a recordar con alegría yo digo lo así libremente hasta ahí dos palabras así libremente con tu mente libre de cadenas si aprendemos a recordar con alegría esto es poder poder que trae sanidad poder que trae una actitud correcta poder para perdonar dice Hebreos 10 17 nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones pues donde hay remisión donde fue ordenado lo que se decidió lo que se juzgó lo que se perdonó los recuerdos donde hay remisión de pecados ya no hay necesidad de ofrendas cuando ordenas tus pensamientos no necesitas que venga esa persona arrastrada así con así con vidrio y que que deje una estela así de sangre y venga por favor no perdóname no es necesario ya no es necesario porque porque Dios nos perdonó primero y lo que hemos recibido de gracia de una manera inmerecida de una manera inmerecida lo tenemos que dar y cuando digo dar sobre toda cosa guardada proverbios 4 23 guarda tu corazón porque de él hermana la vida vivir eso es dar tu vida no hay mayor amor a este que aquel que da la vida por sus amigos si falla la gente vos también yo pero el que no falla el que su tumba está vacía él te perdonó él te da sanidad ya no hay necesidad de sacrificio lo que tenés que hacer es tener tu mente libre vivir libremente te recuerdo que te trauman que te esclavizan ponerlos todos bajo la sangre de Cristo o no ni 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 ni